Durante el mes de noviembre el Centro Artesanal Punto México de la Secretaría de Turismo Federal tendrá la presencia de San Luis Potosí con una muestra de su potencial turístico y cultural. Para el secretario de Turismo Local, Juan Carlos Machinena, la ocasión es especial porque por primera vez la muestra incluye una serie de conversatorios para entender la práctica turística desde una perspectiva histórica de alcances integrales. El día y hora son conversatorios con temáticas culturales e históricas relacionadas con San Luis Potosí con la idea de que vengan a estos conversatorios de manera gratuita aquí a Sector Federal, a Punto México y escuchen y debatan sobre estos temas pero que conozcan a su vez las artesanías, la cultura, los ríos, las cascadas que aquí se están exponiendo a través de los seis pueblos mágicos. Esa es la idea de los conversatorios, que vengan públicos distintos, que puedan estar aquí y que podamos de verdad promover y difundir más ampliamente nuestro estado tan maravilloso San Luis Potosí. La virtud de estas actividades se potencializa gracias a la tecnología, pues las charlas se podrán seguir en línea. La idea es que estén transmitiéndose vía Facebook o vía Instagram, ya veremos para que puedan ampliarse. Y en las páginas oficiales de Sector San Luis Potosí. Ahí podrán verlos. Hay personajes que van a venir, como es el nieto de Francisco Villa, que hoy todavía seguimos en el año de Villa. Viene él, que por cierto, igual iba a dar algunas donaciones de elementos de Francisco Villa. Están mi hija, hija y nieta de don Antonio Díaz Soto y Gama, el gran liberal que acompañó a Zapata, a Emiliano Zapata. Y así diversos personajes también de alto nivel del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que nos van a hacer el favor de dar estos conversatorios. Destaca la presencia de los seis pueblos y un barrio mágicos, con los que cuenta el estado en esta agradable muestra. Informó desde la Ciudad de México, Enrique Serna.